Crónicas del General Páez. El doctor Teodoro Valenzuela lo entrevistó en Nueva York en el año 1871. ¿Cómo se explica, general, que Bolívar, que no era un coronelito de milicias de Caracas, débil y de cuerpo joven, los dominó a ustedes y sobre todo a los llaneros, rudos y salvajes? Mi doctor, porque el libertador era muy grande, esta frase en boca de Páez me causó profunda impresión ante tales testimonios y de tal modo expresados, que no quedaba más que inclinarse y creer. Pero esta confesión de parte de aquel guerrero singular lo elevó al mismo en mi estimación, como los semidioses antiguos, los hombres grandes son más o menos iguales entre sí y la envidia no los rebaja ante sus congéneres. Otra vez pregunta, ¿es cierto, general, que los valientes como usted no tienen miedo en las batallas? Ah, mi doctor, si usted hubiera oído el traqueteo que yo hacía en los estribos de Carabobo, ¿Cómo es eso, general? Pues el ruido de los estribos de las espuelas era porque me temblaban las piernas. Agregó eso al principio, porque después no se sentía nada, a lo que entraba en combate no me volví a acordar ni de mí mismo. ¿Cuántos enemigos llegaba usted a poner fuera de combate en la batalla? Le pregunté el otro día. Es muy difícil saberlo, pero por lo tanto en las queseras del medio me llevé unos 43 hombres. ¿Cómo, general, usted llegó a matar 43 hombres en un solo combate? No precisamente matar, sino mojar, lo que quiere decir que un hombre con dos dedos de lanza, los nervios hacen lo demás. El hombre ya está perdido. Esto consiste en el juego de la lanza. El que la maneja así no se pone a quedar desarmado. En las crónicas de Paez también se narra que en uno de sus combates fue apodado como el centauro de los llanos, también como el león de Payara, el catire, el rey de los araguatos y el bizarro. Aquí les dejo una de las heroicas frases del general Paez. Él constaba de un diario donde escribía citas heroicas y frases para narrarlas y gritarlas en sus combates. Paez conocido también por sus frases, vuelvan caras, la mona, el juicio, y su pensamiento en su autobiografía apuntó, nunca sabrá la juventud del mañana todos los sacrificios y privaciones de lo que hicimos independencia. También tenía obras literarias y obras musicales, como la flor del retiro, el pescador, escucha bella, maría, saxistina. Crónicas del general Paez En épocas de la Cosiata, él la apodó como la batalla de los morrocoyes. Crónicas del general Paez En su memoria evoca el amanecer de las sabanas de Barina, las que recorría junto al negro Manuelote arriando el ganado cimarronero, hacia el ato La Calzada, para nada comparables con el clima neoyorquino, que aún en primavera se presentaba húmedo frío, acompañado de un rosario de nubes que impedía el paso de los rayos del sol. Cuántos honores, cuánta gloria, se dice a sí mismo el general, con voz susurrante al levantarse del banquillo del piano, con propia lentitud de sus años. Aunque todavía con el templo de juventud, como cuando blandía lanza en las queceras del medio, una tos incesante le comienza de repente. No puede parar de toser en seco, intenta dirigirse a su habitación, pero las fuerzas le fallan. Los días siguientes permanece postrado en la cama, atendido por los amigos que le quedan en la más pírrica miseria. El perchero de su fondo y vieja ropa remendada permanece perfectamente doblada, pulcro como siempre, hasta los últimos días de su vida. En sus elucubraciones de enfermedad, nombra a Bolívar y a su empresa de dar libertad a Cuba. Piensa en Dominga, en su amante Barbarita y en las lecturas de Quijote y Roseau. Piensa en su llano mientras el último aliento va abandonando su cuerpo. La imagen de su patria amada se queda en su memoria. Después del acuerdo de paz, Páez fallece. Crónicas del general Páez El negro primero, mortalmente herido, se le acercó al general diciendo General, aquí le digo adiós porque estoy muerto. Y cayó de su caballo. Esto fue Historias y Verdades de Venezuela. No te olvides de suscribirte, darle like y comparte. ¡Chao!